¿Cuál es la importancia de poder trabajar? ¿Cómo estás, Luca? Buen día. Aquí Karina Vieta, Pablo Escuasi y Oscar Castellucci, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias. Gracias por atendernos. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bien, te escuchaba atento lo que decías y sí, tal cual es bastante difícil tanto acceder a la educación como acceder a un trabajo, ¿no? Y bueno, para contarles mi historia, yo tuve la suerte, digamos, en cuanto a educación, pude hacerlo en tiempo y forma, lo que es primaria y secundaria. Y es algo que en general a las personas, digamos, que pertenecen al colectivo LGBT les cuesta porque, bueno, son expulsadas, digamos, de sus hogares y por lo tanto se dificulta acceder a la educación. Y eso conlleva a que cueste más conseguir trabajo, ¿no? Cueste más y sea muy difícil porque, según tengo entendido, Luca, de la cantidad de personas que pertenecen a la comunidad trans, solamente quizás el 10% pueden tener, por ejemplo, documentos, más allá de ese maravilloso instrumento legal que es la ley 26.743 de identidad de género, ¿no? En el 2012, la discordancia entre el monumento y su identidad y su autopercepción es algo que dificulta mucho la inserción laboral. Sí, totalmente, sí, sí. Según datos del INDEC, tenemos un 80% de las personas travesti y trans que trabajan en la informalidad y 6 de cada 10 personas, digamos, están vinculadas a la prostitución con lo que se conoce como el trabajo sexual, digamos. Y, bueno, y es algo que las personas que tenemos, yo tengo contacto con la comunidad trans y, bueno, pertenezco a la comunidad trans y se conoce entre pares, se evidencia, digamos, que es esa nuestra realidad porque no tenemos, nos vemos afectados, digamos, no tenemos nuestros derechos, nos vemos vulnerados y, bueno, necesitamos herramientas, digamos, que faciliten y acompañen la inserción laboral. ¿Qué fue para vos, Luca? A ver, por un lado tuviste la posibilidad de poder estudiar, de recibirte diseñador y, por otro lado, hoy estar trabajando como diseñador en un ámbito oficial. Es decir, ¿qué significó para vos el sábado pasado, primero de mayo, que sea el Día del Trabajador y sentirte que sos un trabajador activo? Y, bueno, primero que nada, una felicidad enorme porque he trabajado, tuve la suerte también de conseguir trabajo anteriormente, pero lo que recordaba, por ejemplo, este sábado es que mis trabajos se vieron vinculados en un ámbito familiar, digamos. Tuve un tío que fue mi jefe o conocidos de la familia que me dejaban, digamos, trabajar en sus espacios. Y, bueno, para mí es una alegría enorme poder conseguir en un lugar lo que representa, digamos, la Cámara de Diputados. Y, bueno, felicidad enorme porque, bueno, pude estudiar, primero que nada es lo que me gusta, digamos, es lo que quiero desde que tengo 12 años, que sé que existe el diseño gráfico, digamos, fui consciente de eso. Desde ese momento quería estudiar eso y, bueno, me costó porque, bueno, por mi identidad de género sentía que no me... En la facultad, por ejemplo, cuando estudiaba no me sentía cómodo, no me podía expresar como correspondía. Y, bueno, dejé cuatro años la facultad y lo retomé en 2019 recién. Y, bueno, de ahí vine, este año me recibo, me guían un par de materias. Y, bueno, por eso, más que nada la alegría de acceder a estas cosas que son fundamentales. La educación y el trabajo necesitamos para vivir, ¿no? Hola, Luca, Karina, ¿cómo andás? Todo bien. Te hago una consulta. Luca, contame, vos estás vinculado, dijiste, al colectivo LGBTI. La organización, el hecho de poder estar con pares y con personas que tengan los mismos intereses y la misma búsqueda, ¿te ha favorecido? ¿Vos también tratás de dar una mano a otros que están, a lo mejor, comenzando a buscar un horizonte de trabajo y de educación? Contame, ¿cómo se van vinculando para hacer fuerza entre varios organizándose? Bien, sí, entre nosotros es fundamental tejer redes. Es un término que se viene utilizando en los últimos años. Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, estoy hoy en día en la Cámara de Diputados, primero por, bueno, por lo que logré, ¿no? Lo personal, poder presentarme en las entrevistas y, bueno, todas mis capacidades. Pero el dato, digamos, el mail de la Cámara de Diputados para enviar mi currículum me lo pasó un compañero trans, que estudia en el mismo lugar que yo, y un día lo vi en un Zoom del instituto, digamos, y no dudé en hablarle. Y, bueno, él pertenece a una agrupación, digamos, un espacio donde ayudan a las personas de la comunidad. Y, bueno, me dio una mano con el mail, le mostré mi currículum, me dijo, está perfecto, yo le cambiaría estas cosas, me dio ahí como un par de tips, y mandé mi mail y a los pocos días me estaban llamando. Entonces, es fundamental contar con compañeres que, que esto, que te comenten, che, mirá, en este lugar están buscando gente, o mirá, se abrió este nuevo mail para personas travesti trans, porque, bueno, tenemos un decreto que sacó Alberto, ¿no?, por el grupo laboral travesti trans. Y, bueno, que se empiece a implementar eso, es fundamental. Siempre estamos en contacto, digamos, siempre compartimos en nuestras redes. Y, bueno, yo no pertenezco a ninguna agrupación, pero en lo personal siempre estoy compartiendo, y aunque no me pregunten, o sea, yo doy a un compañero, una compañera que está buscando trabajo o algo, y le comento, mirá, en tal lugar podés mandar, fijate. Porque, sí, doy todo lo que puedo decir. Luca, vos estás en un ámbito legislativo, y se reconoce que nuestro país es bastante avanzado en cuanto a cómo se ha mejorado la normativa en relación a la diversidad. Pero también desde el Poder Ejecutivo, no es solamente el Legislativo el que ha avanzado. Y en el Ejecutivo tenemos el Plan Nacional, por ejemplo, el Plan Nacional de Diversidades, de Igualdad y Diversidades, y otras herramientas que son bastante favorecedoras para la inclusión de todo tipo de diversidades. ¿Ustedes comentan esas cosas, difunden esa información, están en articulación con los programas? En lo que es la Cámara de Diputados, ¿te referís a eso? No, en general, como colectivo. Como colectivo, exacto. Ah, como colectivo. Como colectivo, sí, 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 totalmente. Sí, hay varias organizaciones que se encargan de difundir, y sí, seguimos luchando, digamos, porque simplemente la ley del cupo e inserción laboral trans y trans es algo que es como más importante porque necesitamos, digamos, que las personas mayores de edad trans y trans también ingresen a un trabajo, o por lo menos tener derechos o una jubilación, porque son personas que no tienen aportes, entonces necesitamos tener una herramienta que cubra también esas necesidades, ¿no? Y bueno, sí, hay un montón de colectivos y de cuentas personales también en lo que es redes sociales que distribuyen la información. Sí, está presente eso siempre. Lucas, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentiste? ¿Te provocó, digamos, alguna reacción? Ver el spot publicitario que se difunde en televisión de una marca de champús, que le voy a decir, DAF, que en un gesto avanzado y que responde a esta nueva sociedad en la que vivimos, ocupa a una persona trans, en este caso puntual, es a Jessica Millamann, para publicizar su producto, algo que en Estados Unidos es un poco más habitual. Aquí me llamó mucho la atención, y no sé si a vos te significó algo, a mí me emocionó ver eso. Sí, yo, primero, mucho televisión no miro, la verdad, pero estoy a favor, digamos, de que se empiecen a ver otras realidades, otros cuerpos, otras expresiones de género, y bueno, supongo que va por ese lado. Siempre que se trate con respeto, digamos, y con la información justa, está bien, y nos sirve, digamos, a la comunidad a través de trans, nos sirve que se empiecen a ver, porque tenemos toda una sociedad por ir modificando, digamos, y en un punto educando también. Así que, siempre que sea con respeto y demás, va a ponernos felices, ¿no? Bueno, si no lo viste, te recomiendo que lo googlees, el aviso, porque está hecho con mucho respeto, y que aparezca en un producto, y donde aparezca, digamos, la mirada de la mujer desde otro lugar, con otros cuerpos, y resignificando de alguna manera hacia estas ideas, me parece que contribuye a esto. Te quería preguntar lo siguiente, aparte de tu trabajo, hablábamos del cupo laboral, la disposición es que el 1% del total del cargo de cargos en el sector público debe ser ocupado por personas trans, y que eso lo cumple muy poco, ¿no? En el Estado, si en el Poder Ejecutivo, si en el Congreso de la Nación, si en la Biblioteca del Congreso de la Nación, no es lo habitual. Pero eso además te permite acceder al tema de la salud, porque es un sector al cual perteneces, que tiene un promedio de vida bajísimo, de entre 35 y 40 años, motivado, entre otras cosas, más allá de la violencia que se ejerce sobre ese sector, de distintos lugares, por la imposibilidad a veces de poder acceder a la salud pública. Sí, totalmente. Bueno, en cuanto a eso, sí, es como decís, que tiene el decreto, digamos, del Gobierno Nacional, establece que al menos el 1% tiene que reservarse, digamos, para personas trans, y la verdad no sabría decirte dónde y quiénes lo están implementando, por lo menos a mí me toca ingresar en un lugar donde sí lo están implementando y con mucha eficacia, digamos, y bueno, conozco, yo he mandado mi currículum a varios lugares y no tuve ni siquiera una respuesta, digamos, las únicas respuestas que tuve son del Ministerio de Género y Diversidad, que han hecho un formulario, digamos, para que carguemos voluntariamente nuestros datos y en base a eso se crea un registro de personas que están interesadas en conseguir trabajo y bueno, y de la Cámara de Diputados que es donde pude ingresar, pero se debería implementar, ¿no? Bueno, lo que les puedo comentar en cuanto al lugar donde ingresés, la forma que lo han llevado a cabo, cómo están sumando las herramientas y demás. Bueno, Luca, te agradecemos este contacto que nos sirve por lo menos para plantearle frente a nuestros oyentes una realidad que a veces no es que se mire por otro lado directamente, digamos, no se mira aquello que no se conoce, así que un poco esta pelea que están dando con el tema del grupo laboral, por su reconocimiento como un sector de la sociedad integrado, la verdad que nos satisfaz y te agradecemos mucho el contacto que has mantenido con nosotros. bien, sí, una cosita más que quería recordar es que hace 53 días desapareció un chico, un varón trans, que justamente fue a buscar un trabajo, era su primer día de trabajo, un supuesto trabajo que le habían dado y desde ese momento no se sabe nada, entonces, eso, comentar y... ¿Su nombre? Tehuel de la Torre, sí. Tehuel de la Torre, es una búsqueda que todavía no ha tenido resultados, muy bueno que lo recuerdes y, bueno, nuevamente, Luca, te agradecemos el contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Un abrazo grande.